Una semana, imposible, no nos va a dar tiempo. A ver, ya se lo he dicho, pero bueno, chicas, yo, como vosotras queráis. No la tenemos dominada y además está el paso ese que se me atraviesa. Efectivamente. Pero nena, es que no quieres ir a la tele. O la verdad. Pues yo sí, yo sí. A mí me encanta fardar delante de mis compis ahí. ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí la taxi driver en versión sexy. Y es bueno para Maribel, es bueno para el negocio, y es bueno para vuestro orgullo. Pero hay que hacerlo perfecto. Ese es el ojete. Objetivo, cariño. Hace falta cuatro cosas. Uno, esfuerzo. Dos, dedicación. Tres, sacrificio. Y cuatro, no me acuerdo. Pero vamos, que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y después está lo de feas. ¿De qué? Lo de feas, ¿qué es lo de feas? Vosotras. ¿Nosotras? ¿Feas? Sí. Soy fea. A ver, tú no, pero ellas son feas. Están feas. Y tienes que estar guapas. A ver, ellas ya son guapas. ¿O no, chicas? Pues claro. Por dentro. ¿Por dentro? Por dentro y por fuera. Fea, yo tengo un coño que me hermosea. A ver, ¿tú quieres ver unas tías bien guapas? Pues te vas a cagar. Kick me one of them folky ass bees. CC por Antarctica Films Argentina